¡Hola! Tenía ganas de compartir con ustedes cosas sobre mí. Aquí nombraré 20 animes que he visto en televisión desde mi infancia hasta toda la época en que estuve durante el colegio. Esta es la primera parte, porque como son más de 20, lo haré en otro video. Dr. Slump, Dragon Ball Z, GT, Detective Conan, Digimon Adventure 1 y 2, Pokémon, Kinikuman, Koni-chan, Ninja Boy Rantaro, Sakura Cardcaptor, Marmalade Boy, Sailor Moon, Lube, Bubblegum Crisis Tokyo 2040, Cyborg 009, Mikami, Slam Dunk, Escuela de Detectives, Están Arrestados, Naruto y DNA al Cuadrado. Bueno, hasta aquí. No quería hacerlo muy largo y tampoco sé cuántas partes serán. Y pueden dejarme en los comentarios qué más quieren saber sobre mí. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!